Remontada histórica del Real Maricé en el Estadio El Mántico frente a la Unión Deportiva Salamanca. Partidazo en tierras charras que tuvo absolutamente de todo. Goles, expulsiones, penaltis, jugadas polémicas... Las buenas sensaciones en el arranque de partido del segundo filial blanco se tradujeron rápidamente en el marcador en el 0-1. Raúl de Tomás mandaba a la jaula una pelota que le servía a Sergio Aguza en la frontal. Segundo gol del ariete madridista con el Ramaricé esta campaña. Dominaba el partido el Ramaricé pero en una acción aislada por banda derecha de Piojo acababa con la jugada en el punto de penalti por mano de Diego Llorente. Igor de Sousa transformaba la pena máxima y colocaba el 1-1 a la media hora de juego. Acto seguido el 2-1 para los locales. Desajuste defensivo de la zaga blanca y Aitor Pons incorporándose. Desde segunda línea convertía el 2-1. Minuto 33 de partido. Y cinco minutos después llegaría la expulsión de Raúl Moreno por trabar dentro del área a Burgi. El extraordinario pase lo filtraba el debutante con el C en esta jornada Álvaro Medrán. Penalti y expulsión. Adrián Murcia adivinaba el lanzamiento de Raúl de Tomás. Y con 2-1 para los salmantinos se llegaría al final de la primera parte. Ya en la segunda y ahora sí desde los 11 metros Burgi colocaba el 2-2 tras ser objeto él mismo de una clara patada dentro del área. El tercero y definitivo no llegaría hasta el minuto 94 de duelo. Centro espectacular de Bruno desde la derecha y cabezazo perfecto. Picado abajo de Mariano. 2-3 final, tercera victoria consecutiva y tres puntos que colocan al Rea Maricé en la zona medio alta de la tabla con 23. 3-3 final, tercera victoria y tres puntos que colocan al Rea Mariano.